La pandemia del COVID-19 ocasionó un desajuste a la educación de Nicaragua, dijo el docente Vicente Martínez, quien agregó que muchos alumnos perdieron su año escolar ya que no asistieron a los colegios. En este caso, pues se hizo uso del WhatsApp y también de las guías de estudio, quedando vigente solamente las guías de estudio, ya que se reorienta no usar el WhatsApp. Así los estudiantes hicieron presencia alternada y lo hicieron día por medio. Mientras que los centros privados fueron un poco más responsables al hacer uso de las clases virtuales a través de las plataformas digitales. Además, estos centros orientaron un protocolo de seguridad. Hubo una gran cantidad de padres de familia que no enviaron a sus hijos a clase. Prefirieron que perdieran el año escolar. Pero el Ministerio de Educación, para no echarse la culpa, envió una esquela de retiro para que ese padre de familia explicara el motivo del retiro de su hijo. Y todos dijeron que el motivo era el COVID-19. Sin embargo, esto no impidió el porcentaje de la retención escolar. Igualmente, su rendimiento escolar para el año fue de un 100%. Martínez recomienda al sistema educativo que para el año 2021 haya un plan de reforzamiento para todos los niveles, entre otras recomendaciones. Y a la vez, el plan temático durante los primeros seis meses. Segundo, darle un seguimiento especial a los niños de primero a tercer grado. Aquí el docente tendrá mayor responsabilidad porque estos niños llegarán a su grado inmediato superior con muchas lagunas. Tercero, se debe interactuar con clases presenciales y virtuales. La pandemia todavía no ha pasado. Donde cada escuela, colegio o instituto elabore un protocolo de seguridad, o sea, un cronograma de trabajo, así como el uso de mascarillas y lavado de manos.